Nos venimos preparando lo que es ahora a partir de mañana, que empieza todo lo que es el movimiento. Estamos con todos los servicios del parque funcionando, lo que es actividad, es aventura como tirolesa, cabalgata, rapel, escalada. Y después la parte de gastronomía en el parador con la especialidad en carne de jabalí y de borreo. Y toda la producción de pastas caseras. ¿Qué tienen el día de hoy? Por ejemplo, tenemos el estrógonos de jabalí, que viene acompañado con timbal de arroz frito, que es una de las sugerencias, junto al goulash de borreo con gnocchis. El público viene, ya está llegando. ¿Cómo ha sido esta semana, principio de semana? Bueno, ha sido un poco tranquila el principio de semana, pero nos estamos preparando para lo que es el fuerte, que empezaría a partir de hoy o mañana. ¿Y el fin de semana, que imagino que esperan? El fin de semana, sí, lo que es viernes, sábado, se espera muchísima gente. ¿Cómo es todo el año? El todo el año se trabaja lo que es los fines de semana, el parque está abierto todos los días, el parador también, pero el movimiento son sábados y domingos junto con las actividades de aventura. ¿Y todos los días está abierto el parador? Todos los días está abierto, de 10 a 18 horas está abierto el parque y el parador todos los días. ¿El menú varía? El menú varía, tenemos algunas sugerencias de platos principales, pero siempre manteniendo lo que es la carne de jabalí y la carne de borreo y los frutos nativos para el tema de los postres. ¿Por ejemplo cuál? Por ejemplo, tenemos el volcán de dulce lecho, de chocolate, que viene con la salsa de mora, si no tenemos una tarta sutil de lima, flanes caseros, tarta de manzana. ¿Reciben también excursiones? Recibimos grupos, recibimos excursiones, que vienen, bueno, se les prepara algún menú específico para ellos, lo que soliciten, pero sí, estamos abiertos a todo lo nuevo. ¿Reservas a dónde se pueden contactar? Al 4440 3096 o al 099 0909 74. ¿Puedo ver Miles Morales?